En Pereira José Carlos Sánchez, Lil Neiva, Quique Parra Y Rico Antonio López, amigos de verdad No te conozco bien pero me atrevo a entregártelo todo No te conozco bien pero me arriesgo a entregarte mi vida Es la primera vez que yo te veo y ya me has vuelto loco No te imaginas cuánto te deseo muchachita querida Un mundo nuevo, un paraíso lo que ve en mis ojos El nacimiento de aquella rosa que tanto esperaba Gotas de lluvia que han remojado el desierto de mi alma Que estaba triste por encontrarme tanto tiempo solo Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque Si quieres llévate mi vida entera Si quieres mi alma te la doy Si es posible, si es posible te bajo las estrellas Y también la luna llena como muestra de mi amor Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque De Agoberto Palomino, Ernesto Barrios Y mi compadre, Kike Camargo ¡Hey, yo! Y mi compadre, Kike Camargo Música Dirás que no es normal que yo me fije en tu cara bonita Y que también me quede un poco oído observando tu cuerpo Eso de que me gustas demasiado mi alma nos explica De verme enloquecido porque hay tan poquito tiempo Sé que hay amores que nacen al instante a simple vista Y corazones que se despiden por una sonrisa Quedan marcados profundamente todita la vida Y tú lo has logrado con solo verte mujercita linda Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Si quieres, llévate de mí lo que tú quieras Si quieres, llévate de mi vida entera Si quieres, mi alma te la doy Si es posible, llévate de mí lo que tú quieras Si es posible, te bajo las estrellas O pa' mí en la luna llena Como muestra de mi amor Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras